En este año se han violentado los derechos en materia laboral, de salud, penal, de libertades, entre otros, que han llevado zozobra a la comunidad nicaragüense, aseguró el abogado Noel Alonso Cano. Nuestro sistema legal debe dar respuesta rápida y oportuna a los reclamos de la población. Por ejemplo, ha habido una pérdida muy significativa de empleos. Se han perdido miles, cienes de empleos, lo cual ha acarriado a la familia inseguridad, zozobra y falta de satisfacción de sus necesidades cotidianas. El derecho al trabajo es un derecho que el Estado tiene la obligación de promover y de asegurar a todos los nicaragüenses. También el Estado tiene la obligación de permitir el acceso expedito de la población a la administración de justicia, de tal forma que los diferentes casos en todos los ámbitos, pero se ha puesto un acento especial en el ámbito penal, como es el obtener respuesta rápida a los procesos de las personas que relacionadas al reclamo social están sometidas a proceso penal. Noel Alonso Cano dijo también que se ha disparado la inseguridad ciudadana. A eso habrá que sumarle el tema de que ha habido un disparo, sin duda alguna, de los índices de peligrosidad en materia de criminalidad. Hay una especie de zozobra en la población que a cualquier lado que usted va, usted ve patrulla de militares fuertemente armados y obviamente eso crea en la psiquis de las personas una zozobra alrededor de la seguridad ciudadana. Para Noticias 12, Castalia Zapata.